Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina. En esta oportunidad te traigo una receta, espera un momento, si es primera vez que pasas por acá y no me conoces, mi nombre es Delia Martínez y todas las semanas estoy subiendo videitos por acá con recetas dulces, saladas, con algunas bebidas y te invito a que veas todas las recetas que tengo en el canal preparadas con mucho cariño para ti. En esta oportunidad tengo una receta de pollo con vegetales y mostaza que quedó delicioso, espero que me acompañe hasta el final del video para que veas cómo queda este pollo, es una receta bastante sencilla con ingredientes que podemos tener todo el caso y puedes prepararlo también en una ocasión más especial para alguno de tus seres queridos, alguna persona que quieras. Así que vamos con los ingredientes de nuestra preparación. Y bueno amigos, para nuestro pollo que vamos a estar guisando con vegetales, vamos a utilizar, en mi caso tengo tres piernas de pollo, las separé el muslo del contramuslo, los tengo acá y vamos a condimentar. Vamos a colocar pimienta recién molida. Vamos a colocar orégano seco deshidratado. Un poco de curry. Vamos a utilizar también opcional jengibre molido. Un poco de chile rojo. Y vamos a colocar sal de mostaza. Vamos a colocar también un poquito de mostaza. Vamos a colocar también un poquito de mostaza. Tenemos nuestro pollito ya condimentado. Es el momento de prender el sartén y colocarle aceite y nos vamos a la cocina. Aquí tenemos nuestro sartén caliente. Vamos a agregar aceite. Y vamos a ir sellando nuestro pollo. Acá, le tengo que hacer es todo bueno. Vamos a ir pero no. Acá, le tengo que hacer uno de ellos. Aproximadamente 5 minutos por cada la vez. Ya pasados los 5 minutos, es el momento de dar. Mientras se cocina nuestro pollito vamos a picar los vegetales. Vamos a utilizar pimentón rojo, cebolla, un pedacito de pimentón verde y varios ajitos. Le vamos a poner los vegetales que tengamos en la nevera, así que no nos vamos a complicar. El lámina vamos a picar nuestros ojos. Gracias. Una vez que tenemos nuestros vegetales picaditos, es el momento de ir a sacar nuestro pollito para entonces sofreír nuestros vegetales. Gracias. 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 de tapar nuestro pollo y dejar cocinar durante 10 minutos para luego retirar y servir y aquí tenemos nuestro pollo listo, así que es el momento de servir y bueno amigos, aquí tenemos nuestro pollo, miren como ha quedado me gustaría que intentaran hacer esta receta en casa y me cuenten en los comentarios como les quedó la receta a ustedes y bueno amigos, como pudiste ver nuestra receta de este pollito delicioso es súper sencilla, no nos lleva mucho tiempo de cocción los ingredientes son bastante sencillos y lo mejor de todo es que el resultado es fabuloso así que te recomiendo esta receta también quiero que me dejes en los comentarios que te ha parecido si has hecho alguna receta parecida también me gustaría saberlo y te invito por supuesto a que conozcas también un poco de mi vida personal acá abajito te voy a estar dejando el enlace de mi blog personal donde te hablo un poco acerca del síndrome que tiene mi bebé que es una de las enfermedades más raras del mundo se llama el síndrome auriculopondilar así que nos vemos en un próximo video con una nueva receta gracias gracias Gracias.